Lujo y bienestar, promoción de nuestro estado corporal después de lucha El alma del contiguo se completará y la sentirás bien tuya El frasco se destapa cuando quiera, acaricia te fluye y combustiona Con la chispa del momento quien o que lo acciona Herramientas pa' sacarlo no son pocas, tuberías que se ensanchan en los dedos en la espalda Pruebas de un acontecer de sugestiones que no tachan tus principios y más finca Inca bien el diente, llévate a casa un buen trozo, deja doble espacio dos veces Masajéate, vibratos y tembleques mientras oigo como suena Venas el camino de uno de los fluidos que compone este conjunto Llegará hasta el dulce polvo de ahí salieron En el barro se revolcó y al ojo un pensamiento enredado de conceptos Pensado a sus conscientes por doquier en el estado de este nuevo amanecer Ven, ten fe en ti, transmite renovando y refrescando creaciones con musicales del baúl El llanto de hume al viento en la taúd donde guardas las guarradas Por ejemplo, vuelves a sumirte Vuelves a sumirte, vuelves a sumirte, vuelves a sumirte como tu propio y yo Vuelves a sumirte en ti, vuelves a sumirte como nuestro propio y yo Vuelve a salir Entonces Llegamos a dónde ¿Dónde? ¿Dónde? Soy yo Nuevamente Soy hijo ¡Gracias!